Toma ¡Asisto! No me puedo creer lo que estás haciendo Cuéntales, cuéntales por qué te asustas, a ver, cuéntales No es para tanto Claro, claro, no es para tanto La anterior vez tampoco, ¿verdad? Esta vez es totalmente diferente Podemos tener contacto con él Ah, claro, no, no es nada tener el contacto de Grimsy Chicos, ya sabéis quién es Grimsy Y para quien no lo sepa, básicamente es el mejor amigo de Ronald McDonald Es uno de los personajes de las franquicias del McDonald Un personaje que robaba batidos para dárselos a sus amigos El cual se supone que te ponía contento y feliz Pero hace el efecto totalmente contrario Esto es lo que nos pasó a nosotros Sí, tienes razón Paula Y lo hemos pasado realmente mal Pero ¿verdad que no te acuerdas por qué, en qué momento y cuándo pasó eso? Y por eso a mí se me ha ocurrido Ya que la cuenta de McDonald's oficial Uno de los tweets pone su número de teléfono Aquí lo tenéis Y dice que si le quieres mandar un mensaje será bienvenido Así que yo voy a preguntarle por qué hace eso Oh, claro, venga, ¿por qué no? ¡Bite! Vamos a ver con Grimsy Vamos a ser amigos de Grimsy ¿Por qué no? Tobal, ¿qué haces? No estarás hablándole, ¿verdad? Sí, le estaba escribiendo Pero era lo que me imaginaba Esto es un totalmente fake Tal vez publicidad, marketing De la madre como queráis Pero McDonald's ¡No me lo puedo creer! ¡Lo estáis viendo! Le he hablado de todas las maneras posibles para que me contestara Y ahí estáis viendo el número de teléfono No lo he grabado con nombre ni nada para que lo vierais Y sí, efectivamente No sabemos si es Grimsy Pero nos ha contestado A ver No, 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 no No, 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 no Esto ya no Y ahora es él El que no para de escribirme Aparte de mandarme su emoji Me ha puesto si quiero jugar con él Tengo una sorpresa para ti ¿Cómo que una sorpresa? Me acaba de mandar un batido ¿Qué? ¿Estás de broma? No, 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 no De esto ya me encargo yo Porque esto no puede seguir así Hola Grimsy O quien quieras que seas De todo el equipo de McDonald's Y de lo que haya detrás No queremos nada No queremos jugar contigo No queremos tus sorpresas No queremos absolutamente Gracias No sé ni hablar No queremos absolutamente Dije Paula Está mandando un audio Bah, seguro que es alguna broma de McDonald's O algo así Quiero pensar al menos No tiene pinta de que vaya a ser una broma Acaba de... No eres... No... Ya estaré para atrás atrás Os pondré tres pruebas Tendréis que superarlas O yo mismo apareceré en vuestra casa Para daros mi delicioso batido Esto ya no me hace gracia Yo ya sabía que era una mala idea Yo me voy de aquí ¿Juegas tus ojos? Para, para, para Ya sabéis que esto es totalmente marketing Que detrás de todo esto seguro que hay una persona riéndose y partiéndose el cul Prueba número uno En la habitación será la primera prueba Si yo apareciera en vuestro cumpleaños Sería un cumpleaños Es un acertijo ¿En la habitación? Tobal, no Si esto es una broma tuya que sepas que es una broma de muy mal gusto Para ya ¿Cómo va a ser una broma mía, Paula? ¿De dónde ha salido todo este confeti? No entiendo nada No lo sé, Tobal Pero busca porque tiene que haber algo aquí No creo que... Estoy seguro de que va a ser más fácil de lo que parece Es que no sé qué estamos buscando Voy a preguntárselo Vale, Grinchy, estamos un poco perdidos Está muy bien La broma del confeti en la cama Muy divertido, muy guay Pero, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Es que no encuentro nada Me está dando muchísima rabia, Paula ¿Qué te dice? No hay pistas Primera prueba Si yo apareciera en tu cumpleaños Sería un cumpleaños... Pues malo Sería totalmente horrible ese cumpleaños ¿Cómo va a ser si no? Ah, vale Es muy buena idea ¿Malo? Tobal ¿Qué? Este es negro Oscuro Vale Es... Es buena Es negro, oscuro Vale Vamos a ponérselo Eh... Oscuro Me gusta, Paula Muy bien Creo que lo tenemos Paula Ha mandado un audio Vamos a ponerlo Felicidades Muy bien Vamos con la segunda prueba ¡Bien! ¡Me estoy divirtiendo! Pues a mí no me está gustando nada Nos está obligando a jugar Y... Solo pensar que puede volver otra vez Con ese batido asqueroso No se me ponen los pelos de punta No me imagino que es lo que puede ser La segunda prueba Pero vine... Y creo que ha llegado Paula Me da rollo verla Segunda prueba Un link Un link Mira Está grabándonos un audio No creo que deberíamos de pinchar en ese link Puede ser un virus Y... Sería muy fácil Ha llegado el audio Pero a ver, escúchalo Me estás poniendo más nervioso tú que él Cualquier persona famosa Tengo mi propio juego Daré la oportunidad de jugar a él Y como no superes la primera fase En menos de un minuto Aperé muy rápido en vuestra casa Para haceros beber de mi delicioso batido Eh... Yo creo que soy mi mara con los juegos Es mejor que lo hagas tú Vale Sí que es verdad que tiene un juego Dale a play Ahí ¿En serio? Estoy flipando Pensé que me estaba vacilando Paula ¿Qué es un juego? Seguro que es un juego muy difícil A ver Vale Vale, vale, vale No lo estoy haciendo tan mal, eh Bien, bien, bien Creo Vamos, vamos Muy bien, Paula Eh, coge el batido Bueno, mientras no Eh, vale, bien Lo has hecho muy bien ¿Ya está? Sí, está, toca ahí ¿Seguro? Muy bien, sí Nos tiene que avisar, ¿no? Corre, entra a WhatsApp ¿Verdad que...? Te habías jugado a ello, ¿verdad? Enhorabuena, bastante fácil ¿No, Paula? Total ¿Qué? ¿Por qué sabe mi nombre? Es verdad, no me ha caído Es verdad ¿Y confeti? ¿Cómo lo puso? Eh... No lo sé Pero esto me está dando mucho miedo Acaba de llegar tu mensaje, Paula Pone claramente Si estamos listos Para la tercera prueba Y ha dicho que eran tres Tenemos que concentrarnos Porque si no va Chicos Ha mandado audio Última prueba Tendréis que acercaros A un McDonald's Y pedir El batido más rico Que existe O sea El mío No perdamos tiempo Estamos a 30 minutos Todo mal Pero yo creo que los McDonald's No lo venden Tiene que venderlo, Paula No puede ser Tiene que ser Vamos Acabamos de llegar al McDonald's Más cercano Para pedir ese Grimsy Shake Sinceramente espero que lo tengan Porque no tenemos mucho tiempo Así que vamos allá Hola, buenas Un segundo Porfa, ya te entiendo No tenemos mucho tiempo La verdad ¿Sí, buenas? Hola, buenas Mira una pregunta ¿Tenéis por casualidad El Grimsy Shake? Eh... No Y no sabes de algún sitio Que lo vendan, ¿verdad? No, de verdad No, no tengo idea No lo tienen Chicos Acabamos de llegar Y creo que hemos caído En su trampa Hemos jugado a su juego Ha jugado con nosotros Así que la tercera prueba No la vamos a superar Nunca debimos hablarle Nunca debimos seguir el rollo ¿Qué te dice de jugar? Bloqueo Y ya está Vale, tiene razón Es muy buena idea ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Vamos a bloquearlo, Paula ¿Qué? ¿Lleva todo este tiempo Sin hablar o sin nos habla ahora? Vamos a escuchar el audio ¡Exacto! He jugado con vosotros Mi batido está descatalogado ¿Cómo? Pero no os preocupéis Yo mismo os acercaré Un par de ellos Paula Lo sabía Sabía que era todo una trampa ¿Serás alca? No sé Pero habrá que ir a ver A ver Toma, no hay nadie ¿En serio? ¿No hay nadie Quien ha pitado? Nos hemos comido la broma Mira ¡No! ¡No, no, no, no! ¡PAULA! ¡HAMC! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No!